Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido Nº 3 del Ejército Nacional adelantan trabajos operacionales en la región del Catatumbo para garantizar la seguridad de toda la población. Nuestro propósito principal es la defensa de la población civil, la integridad del territorio y la soberanía. Esa es nuestra misión constitucional y el ejército ha sido fiel. Llevamos 200 años defendiendo a los colombianos y por supuesto continuaremos defendiendo a los habitantes del Catatumbo, de todas estas organizaciones terroristas que delinquen esta región. Solo de esta manera podemos tener la paz. Asimismo se asegura que continúan las confrontaciones entre el EPL y el ELN en zona del Catatumbo. Indudablemente ellos tienen allá su confrontación, el ejército despliega sus operaciones para evitar que estos grupos armados, organizados y legales le afecten la población civil. Nuestra misión es protegerlos, estamos haciendo nuestras operaciones, los tenemos fuera de sus áreas bases y donde está la fúdula ustedes pueden ver que han censado los enfrentamientos y han censado los combates porque eso significa que nuestro trabajo ha sido efectivo y que la protección de los derechos humanos es nuestra prioridad. El ejército, la gente quiere que el ejército esté allá, que se despliegue, que permanezca. Y tan es así que cada día tenemos mayor colaboración de la población civil informando de los actos criminales, informando de la presencia de estos grupos y cada día nuestro actuar es más efectivo, más garantista y más meticuloso en el empleo de nuestra capacidad militar. Por lo tanto, se continuará con el desarrollo de estas operaciones militares que permitan garantizar la seguridad en toda la región. Gracias por ver el video.